Hola a todos, en este vídeo les voy a enseñar a cómo utilizar el modo retrato dentro de tu aplicación de snapchat, para ello lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de snapchat y una vez que hayas abierto la aplicación, se va a prender tu cámara, lo que tienes que hacer es presionar en este icono con una flecha hacia abajo y luego buscar la opción que diga enfoque, presionas en esa y ahora lo que va a ocurrir es que cuando te grabes o cuando tomas una foto todo tú se va a ver de manera clara, sin embargo el fondo se va a ver con una pequeña blur o simplemente con algo un poco más pixeleado para que no se note tanto el fondo pero te veas más tú simplemente tomas la foto y como lo puedes ver ya puedes agregar texto, stickers como una foto normal, presionas donde dice enviará, seleccionas a quién la quieres enviar, la envías y listo, de esa manera es como puedes utilizar el modo retrato de tu aplicación de snapchat. Espero que te haya gustado este vídeo, si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.